La idea es que sean visitas participativas, tenemos casi 40 colegios por semana. En este museo hoy tenemos una muestra de arte. ¿Qué estilo de arte tenemos? Pintura. El pintor se llama Ernesto Deira, es argentino. Contamos en este momento la primera vez que estamos trabajando con hogares, hospital de día, lengua de señas y esto es parte de lo que nosotros consideramos nuestro éxito. ¡Buenísimo! ¡Es una cerveza! ¡Ah, está bien! Acá me dicen que ven otra cosa porque es re importante esto. A Ernesto le gustaba pintar para que todos pensemos. Al estar en la periferia, al no estar en Capital Federal, no hay muchos espacios de arte y menos espacios de arte que puedan recibir y acoger a los niños y darles el lugar, como que esto es importante, que ellos pueden ayudarnos a pensar algunas cuestiones de las obras. Yo siempre les digo que yo aprendo con ellos también. Se encuentran con una actividad que resalta su imaginación, que explota su imaginación, lo vemos en la respuesta de las maestras cuando nos vienen a hablar. Sabemos que les interesa muchísimo las actividades que hacemos justamente porque se encuentran en un momento en el que ellos participan de una manera en que no lo hacían. Las actividades que hacemos, una de las que a mí más me atrapa es la que se realiza con las obras de Ernesto que están trabajando el cuerpo humano. En esas obras nosotros proponemos unos marcos con un acetato y se sigue trabajando en que ellos dibujen diferentes partes del cuerpo como se fueron viendo en las obras de Ernesto, que no es solamente el cuerpo como se ve, sino que se puede ver para dentro de ese cuerpo, que se puedan ver órganos, esqueletos, músculos. Y luego de que cada uno arme su marco con parte de esa obra, armamos una instalación entre todo el grupo, que es la obra final. ¿Les gustó la visita que hicieron hoy? Sí, a mí me gustó todo. ¿Qué dibujaste? A ver, contame. Cabezas. ¿Por qué dibujaste cabezas? Por la misma de otra cosa. Yo dibujé todo el cuerpo. Dibujé el cuerpo y la cabeza, las manos y los pies. El hueso. Sí, los huesos. ¿El esqueleto? Y el esqueleto también. Lo que más me gustó de la visita a mí al museo fue cuando hicimos un trabajo en una en un tipo de paleta. Teníamos que poner cosas de distinto tipo de texturas en un folio y luego poner pintura. A través de Arte para Chicos, lo que nosotros buscamos es llegar a la mayor cantidad de chicos. Y sabemos que a partir de la tercera o cuarta vez que vienen, ya tienen una conciencia sobre lo que es parte de lo que es el arte y lo repiten y esto es nuestro privilegio.